El EDUMAS con la aeronáutica civil realizó un recopido de inspección y diagnóstico en inmediaciones de la malla perimetral del Aeropuerto Internacional Ernesto Corpito, de los puntos que se han convertido en áreas atractivas para la fauna, como aves de rapiña, serpientes, roedores, entre otros. Esta fauna llega a estos lugares a raíz de la mala disposición de los residuos sólidos que allí acumulan recolectores informales, tanto en las zonas que corresponde al municipio de Soledad como a la que le corresponde también al municipio de Malambo. En este recorrido también tuvieron participación la Corporación Regional del Atlántico CREA, Super Servicios Interaseo, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Gobierno de Soledad, representantes de la Alcaldía Municipal del municipio de Malambo. En este recorrido también tuvieron participación la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Super Servicios Interaseo, Secretaría de Planeación y Secretaría de Gobierno de Soledad, representantes también de la Alcaldía Municipal de Malambo, y muy importante, los líderes comunales de los barrios Ciudad Paraíso, Renacer y Villa del Rey de Soledad. Estas inspecciones forman parte de las actividades que se vienen ejecutando en el marco del plan de acción creado para el mejoramiento de las condiciones ambientales en los alrededores del aeropuerto.